Uno de los días más importantes para todos los argentinos, para los jugadores de la generación argentina en especial, y también para Eliana Pantano. Eliana Pantano tiene 38 años, es oriunda de Lavallol, de Loma de Zamora, y ese día, de alguna forma, su vida dio un giro de 180 grados. Eliana, buenas noches, Fadach Cabral te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Vos fuiste la autora de la réplica de la Copa del Mundo, con la que la selección, los jugadores de la selección, ahí en el Lusail, en Qatar, festejaron o cerraron todos los festejos después de ganarle en esa terrible final de penales a Francia. ¿Qué es el que dice? Así es. Es difícil de fijar, porque también es difícil quizás de entender todo esto. Siempre tuve una manera de manejarme en la parte laboral, en mi vida misma, que sigue siendo exactamente igual. Lo que me está costando es tratar de entender todo esto que pasó, porque nada fue premeditado y es como que llegó un aluvión, por eso bien dita las palabras como de un cambio rotundo y algo de lo que no estoy acostumbrada. Así que es bastante loco todo lo que pasó y lo que está pasando. Bueno, contanos un poco cómo nace esa réplica de esa copa. Vos solés hacer réplicas de copa. ¿Cuál es el trabajo que desarrollás? Bien, yo hace 20 años que realizo copas, réplicas, en lo que es la mayoría del ambiente del fútbol. Comencé por fanatismo, si me juntaban mis dos amores, que es el fútbol y lo artístico. Un buen día, dije, quiero hacer, en realidad me pasó en el 2001, en mi caso soy Frencia de Boc, y dije, quiero hacer la Copa Libertadores, es hermoso, hermoso el trofeo. Inmenso además también. Tal cual, tal cual, así que siempre me gustó. Bueno, quedó en el tintero, una de las locuras que uno a veces dice quiero hacer. Pero bueno, en 2003 dije, capaz que no se vuelva a repetir. Quiero, quiero la Copa para mí, para tenerla en mi casa, en mi mesa de luz, aunque no entrara en la mesa de luz, precisamente. Pero bueno, nada, tuve la posibilidad de tener la Copa muy cerquita en el museo, cuando queda expuesta, luego de ganarla, que queda expuesta en el museo. Le saqué fotos, videos, y nada, cerca de dos o tres meses me habrá llevado a hacer una copa. Y cuando me dieron en ese momento sacar las medidas, me dieron para qué, comentar a qué era, me dieron con una carita de loca, y dije, bueno, cuando la termine, mostrála. Y bueno, fue así como, en el museo de Boca, el gerente en ese momento, me dijo que quede acá. No, ¿cómo que quede acá? Le hice para mí. De hecho, tenía diario adentro, porque había hecho todo tipo de implementación de materiales y técnicas. Así que, no, que quede. No, pero si la hice para mí. No, pero esta copa vuelve a la confinación, nos quedan las vitinas vacías. Ahora te animás a hacer esta otra. Y empezó una vivienda de pedidos con el caso del Museo de Boca, después con trofeos que solamente estaban en historia en libros, y bueno, replicarlos también. Y hoy con la Copa del Mundo, vos sos artesana, vos trabajás, digo, tenés demanda, tenés pedidos, tenés una lista de pedidos, y vas a poder cumplir. No lo sé. ¿Cuántos pedidos tenés? ¿Cuántos pedidos tenés hecho? Como pedidos, muchos. El tema es que estamos hablando de millones de personas que, así como salimos a festejar, están los que todos quieran, como quieren una camiseta. Bueno, pero están dispuestos a pagar también, porque el trabajo también tiene un precio. Por supuesto, porque la gente, en el caso de lo que viene a ser la historia en sí, saben que no es ahora triunfalista, que no es que lo hago desde ahora, como hay muchos, y está perfecto, la gente trata de hacer malabarismo hoy en el país que tenemos, entonces sale esta oportunidad y lo hacen, y está perfecto. Pero lo que yo hago, lo hago hace años, y bueno, tuve esta bendición, que siempre digo, así como hace diez años tuve la posibilidad de estar con Maradona, hoy siento esta bendición, y sigo trabajando, y la gente también valora eso, la historia que viene detrás, de que es un trabajo, más que artesanos, a nivel obra de arte, con esta pieza en sí. La Copa del Mundo es escultida, una por una y dos, y dos piezas iguales, que salgan de mi taller. Entonces lleva bastante tiempo, como querer cumplir, si tengo que cumplir a cada uno de los pedidos que tengo, creo que voy a estar toda mi vida trabajando solo en la Copa del Mundo. Pero realmente no me gusta querer estafar esas expectativas, y por eso, desde el 31 de enero, que tengo la lista cerrada. ¿Y cuántos, entonces, como para ir cerrando un poquito, digo, ¿cuántos pedidos tenés hecho y están cerrados, porque vos creés que vas a, poder cumplir con la entrega de esos pedidos? Y cerrado tendré cerca de 100 en los que están comprometidos para cumplirle dentro de los plazos que uno tiene estipulado. Yo estoy pasando seis meses y la gente está esperando cuando voy a abrir las listas. No me parece correcto, por respecto a las personas que podrían esperar, abrir una lista cuando todavía tengo gente que todavía le estoy debiendo cumplir con la entrega. Cuando digo deber es por una cuestión de personal mía, porque no acepto dinero, no acepto ceña ni nada, hasta que, pues justamente esto, demoro mucho tiempo y no quiero causar este malestar en el como trabajamos hoy en día de haber cambios en los costos. A mí me cambian constantemente los costos los proveedores. y si hoy paso un precio dentro de tres, seis meses no va a ser el mismo y no quiero causar esta angustia a la persona que está esperando. Entonces, no paso precio y no puedo confirmar una lista cuando ya la tengo cerrada. Eliana, gracias por estar con nosotros. Para vos, como para nosotros, el 18 de diciembre de 2022 va a ser inolvidable. No solo porque Argentina se coronó trajo a la tercera, sino también por este giro fenomenal, loco, inigualable que tuvo tu vida con esa copa, permitime decirle, trucha, con el piso de los jugadores. Más que agradecida de por vida. Buenas noches. Madre y Argentina que es lo más importante. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Eliana Pantano, con nosotros, artesana, creadora de la réplica de la Copa del Mundo con la que Messi dio la Vuelta Olímpica.